muy bien y estamos aquí en happy wells happy wells vamos a ver por qué no como siempre por rating vale hemos hecho tantos ya de por rating esta semana nos vamos por aquí yo algo por supuesto que igual a go yo voy a go forever vamos a matar a este señor así va a petar bien el vídeo 4 estupendo hombre a ver como nivel no tiene mucho vamos a dejarlo ahí hay gente que sube vídeos de para de hacer estos niveles joder deja que la gente haga lo que quiera no digo yo ni un mal throw eso siempre está guay los maltrú siempre son bien hoy yo oye eso debería darme algo no me casi es difícil el bienvenida mejor el plis o para no estoy agarrándome a la vida mira madre mía soy el dios de happy wills ahora mismo en el rote swing extreme por ejemplo hola 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 ostras eso está muy cerca no esto esto no es muy europe swing que yo vea es como una gincana ahora mismo uuuh pensaba que moría ahí eh sobrevivo hombre no voy a sobrevivir pero si soy el dios de happy wills ahora mismo me lo paso todo ay dios esto es como una tortura vamos no vamos bien ostras un poco justo pero si quien ha hecho algo así life of bike dad vale la vida de de un padre en bicicleta o algo así ah pero que yo pensaba que esto era i love you ah pero que me está contando el lore de este señor como que pasa un poco joder este señor es todos los hijos son de este señor o que que esto que es esto tío no no sé que ha sido pero no me gusta yetran ojo estos estos son bastante complicados ah pero no hay pinchos vale no 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 te rompas eh vale no hay pinchos es más fácil un chin vale 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 ojo un chin vale son fáciles son fáciles que el dog se lo hace vamos con los ojos cerrados un chin bueno no tanto eh pero casi mira madre mía soy el dios de happy wills hoy que me pasa que me lo paso todo madre mía el original bottle flip pues como que no green ball through es que hemos hecho un escapa del infierno estoy donde estoy bienvenido al infierno me dice uy clic on him ala bueno claro es el infierno no porque no tiene sentido supongo ay que dolores ay si que es un infierno de verdad puedo hacerle clic a alguien aquí no como aquí hay alguien clavado ay dios que susto malo por un chin tengo que quitarle vida por un chin vale lo he matado win ah ok y yo que pasa no hay final bueno la idea está guay eh lo que pasa es que supongo que habrá que desarrollarla más pero mola no pulses espacio quería hacer un rope swing y al cogerle la cosa esa pasó esto no pulses espacio pues no lo pulso perfecto me parece perfecto y si lo pulso what 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 si pulso espacio no 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 ahora no me he pillado como que que es esto tío a ver salvador como has podido romper tanto el juego como es posible esto la habitación de la muerte uff uff por un chin uy eso no puede ser bueno eh la salta por ahí oh oh si muerte muerte y destrucción bueno ya que te emocionas un poco eh de pitas eh puedes pasar a través de estos tres niveles de dolor de dolor serio uy 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 no 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 oh estoy complicado dios que ha pasado eh por qué los cuchillos vuelan en este mundo pregunto por qué los cuchillos son como pájaros ostras es súper difícil corre bien 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 ah que es todo el rato así ah pensaba que sería otra cosa la verdad me has hecho ilusiones para nada no 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 bah si es así como que no me conviene pensaba que serían cosas distintas todo el rato ehm mystery balthro como que mystery la leche que no sé lo que me va a tocar soy el dios de happy wills hoy que lo voy a hacer si soy el dios de happy wills vale zona de peligro vamos qué estoy haciendo yo muevo esto no sé ah no pensaba que lo movía yo joder hablas tan rápido que no puedo leerlo qué es eso tío ahí va nadie se va a dar menos al niño qué ha sido eso tío podré pasarlo bueno venga va venga hombre venga tío o sea no no me convences no me atajas ataques ninja ¿sabes? catapult don't move joder the fuck qué es esto tío no no eh como que no ehm get in the box están bastante guays son complicados por lo general eh no casi eh 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 vale estoy cogido entonces debería poder hacer algo así no oh 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 lo tienes lo tienes lo tienes eh bien he tenido que hacer un poco de tarzán pero bien ww venga wala siempre me molan estos niveles tío mira que es una tontería como un templo ay dios sobre todo si te matas tú solo wala wala aquí bueno eso puede ser un movimiento supongo aunque el escenario está un poco regular eh ahora que lo he visto bien racing the city vamos a ver ay dios que me adelanta no eh eh espérate espérate parkour time si no me cachis vale 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 vámonos uh no injusticia uh uh pensaba que ya iba a perder solo por eso oye eso de carreras ostras me molaría más eh está muy guay a ver turtle ¿cómo? lluvia de tortugas oh ok creo ya está este es el objetivo torturar tortugas ese ese es tu nivel pues no me convences la verdad pensaba que era otra cosa breaking ball hall yo que sé este señor yujuu uh eso está cerca ¿no? ay ¿cómo se supone que voy a pasar por esto? espérate da igual que pille carrerilla realmente y si pillo vale un momento si pillo otro que corra más había unos en moto a lo mejor estos estoy tirando para atrás vale yo supongo que esto dios ¿pero qué es esto tío? yo supongo que estos correrán más vamos dios esto es imposible ¿qué me estás contando? no hombre este señor no este señor creo que no hay yo la rueda bueno ahí estamos espérate y si no eh ¿dónde está? el abuelo bueno no hombre al final he llegado el objetivo era llegar al final ¿no? ay dios ahí estaba ahí ostras esto es muy difícil madre mía eso sigue esto es demasiado difícil en fin vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando yo soy la favorita es que vaya un montón esto ha sido todo y hasta otra vez chao hola soy Pakichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis gracias 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 Gracias.